El Evangelio de San Juan, capítulo octavo, versículos cincuenta y uno a cincuenta y nueve. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, En verdad, en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera, no lo conozco, sería como ustedes un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Antes de que Abraham existiera, Yo soy. Entonces, Cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús Se escondió Y salió Del templo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Abraham saltaba de gozo Viendo mi día, Pensando en mi día, Dice Jesús ¿Qué quiere decir esto? Que todo el Antiguo Testamento, Desde Abraham, Anhelaba siempre La presencia de la verdad plena. La verdad plena que está en quién? En Jesús. Por eso él dice entonces, Abraham está lleno de gozo. Abraham pensando en este día, Se llenaba de gozo. Porque él sabía Que el Padre Enviaría Y mostraría Al mundo La verdad plena. Como precisamente En este momento Disfrutamos La verdad plena Está en el Señor. La verdad plena Es Él. Por eso, Cuando Jesús expresa Que es el enviado del Padre Y que es más que Abraham Quieren entonces apedrearlo, Se sienten ofendidos, Porque ven entonces, Sí, Que en Cristo Hay verdad plena. Que en Cristo Hay realmente Profundidad. Que en Cristo Está La plenitud De la vida. Por lo tanto, ¿Cuál es la clave en la vida? Para que podamos descubrir, Óyelo bien, Para que descubramos La verdad. Por lo tanto, La belleza. La belleza de existir, Porque si estoy en la verdad, Pues estoy contento Y feliz. Y por lo tanto, Conozco la belleza De las cosas. Y por lo tanto, Tengo la verdad, Tengo belleza, Tengo felicidad. ¿Por qué? Pues porque sé que sí, Que estoy caminando bien, Que voy bien. Mi vida está Realmente contenta. Pues bien, Si queremos realmente Estar en esa plenitud, Entreguémonos a Jesucristo. Ya estamos cerca, Muy cerca De la Semana Mayor. Señor Jesús, Queremos contemplarte Esta Semana Mayor. Desde que Empiezas Y llegas en ese borriquillo, Trono de humildad, Trono de humildad, Simpatía y bondad, Desde que vas Enseñando, Desgranando tu bondad Por todas partes, Desde que luego Apareces Dando tu cuerpo Y tu sangre En la sencillez Del pan Y vino diario, Cuando luego Te extiendes Cuán grande Eres En la cruz Para abrir los brazos Para esperarme Y clavar tus pies También Para acogerme Y luego Cuando Esplendoroso Verdad plena Resucitas. Que grande Es seguirte Jesús. Que lección En una semana Tan extraordinaria Es un sumario De vida. Gracias Jesús Verdad plena De nuestra vida. Gratitud pues Al vivero Los Ceresos Por permitirnos Estar Desde acá Emitiendo Esta bella palabra Preparatoria A la semana Mayor. Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén.